Te decía que comienzan las movilizaciones y comienzan con un video que a mi me gustaría que viéramos para iniciar la sección de hoy día con el que yo me sorprendí, la gente va a creer que estamos de acuerdo, pero yo me sorprendí cuando vi ese video llamando a la movilización, importantísima movilización para el día 8, o sea, 3 días más, porque estás tú en ese video. Así es pues querida abuela. ¿Y cómo fue eso? ¿No lo habíamos comentado? No, pues. Presidí la invitación de un tema que nosotros hemos tocado en extenso acá en el Chile de Prueba de Giles, que guarda relación con la educación, con las falencias desde un punto de vista estructural, y en ese sentido todos como comunicadores, creo yo, tenemos que tener algo de incidencia en aquello y colaborar desde un granito de arena con lo que se pueda, convocando a lo que va a ser como tenemos ahí en pantalla esta marcha del 8 de mayo. ¿Veamos el video? Primero, antes de ver el video, sigamos nuestro ritual característico, que es dividir a Chile, a través de esta pantalla que representa el país desde esta modesta tribuna, dividir este país tal cual como está dividida la pantalla, ¿cierto? que es por un lado la elite, los poderosos, los que mandan, los que tienen todo el poder, los que deciden por nosotros, los que consideran que el pueblo necesita que lo ayuden a tomar decisiones correctas. ¿Y quiénes son los adecuados para ayudarlos? ¡Ellos! Ellos mismos, en un núcleo cerrado. Menos del 5% del país, la elite y sus esbirros. Ah, esos que se juntan, dicen, vamos a nombrar un administrador para la educación superior. ¡Bravo! Se encierran ellos en una pieza y se aplauden unos con otros. ¡Oh, qué bien lo estamos haciendo! ¡Oh, qué reforma tremenda la que hemos hecho! Hemos nombrado un interventor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! Ellos, la elite. ¿Y en el otro lado? En el otro lado... Los otros. La calle. Los sin moneda. Esos por los cuales tratamos de hablar nosotros aquí. ¿Están como creciendo las plumas, abuela? ¿Se han dado cuenta? Vamos a tener que apodar un poco acá a la zona. Sí, pero me gusta. ¿Sí? ¿Le gusta que esté tapado? No, no tanto como tapado, pero me gusta que las plumas, ya, sean las que adornan, ya, los que marcan a la calle. La calle que se va a manifestar en unos poquitos días más. Y ahora sí, hecha la división, me gustaría que fuéramos a ver ese video que tú, ojito de vecina, protagonizas. En realidad lo protagonizan los estudiantes, abuela. Uno colabora ahí nomás desde al lado. Y tenía toda la razón, pues, no hayamos hecho la división republicana para partir nuestro Chile de Prueba de Giles. Por favor, presten atención al siguiente video y ya lo conversamos con la abuela acá. 6 de la mañana es demasiado temprano, está demasiado oscuro y demasiado helado para salir de la cama. Un montón de voces gritan al mismo tiempo para que pospongas la alarma por 5 minutos y sigas durmiendo. Pero tú no pediste su opinión. La voz que decidiste escuchar es la del desafío. La voz que te dijo que había una razón por la que pusiste la alarma. Así que levántate, sal de la cama porque queda mucho por hacer. Donde cada día es una pelea para decidir entre lo que crees que es correcto y lo que sabes es fácil. Tienes miles de opciones frente a ti, cada una prometiendo un camino más sencillo. Pero la cosa es que tú vas contra la corriente. Y cuando haces esa lección, cuando decides dar la espalda a lo que es cómodo, lo que es seguro, a lo que algunos llaman sentido común. Bueno, por ahí se parte. Así que asegúrate de que esto sea algo que de verdad quieras. Porque la salida siempre estará ahí esperando a que te rindas. Todo lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no hacer nada. Pero nosotros no vamos a hacerlo, ¿verdad? Con cada paso que damos, tomamos la decisión de dar el siguiente. Ahora estamos en movimiento y aunque hemos llegado lejos, no es momento de retirarnos. Estamos en la lucha con un oponente que no es fácil de ver, pero que podemos sentir. ¿Sabes quién es? Es la indiferencia, las mentiras y los años de promesa que no son cumplidos. Todos alineados, listos para sacarnos de la pelea. Pero no bajemos los brazos. Y aunque parezca una batalla difícil, está lejos de ser imposible. Recuerda, esto es la calle, la gran disputa entre lo que creemos que debería ser y lo que el mundo nos dice que es. Y nunca olvidemos que siempre habrá gente que creerá que estamos locos. Y si tenemos eso claro, llegó el momento de decidir si salimos a la calle. Pero decidamos ahora, porque la historia no espera a nadie. Cuando llegue ese momento y miles de diferentes voces estén tratando de decirnos que no se puede, recordemos que muchas más estarán con nosotros recordándonos que sí se puede, que hay que volver a intentarlo, que ahora depende de nosotros. Así que levántate y marcha. Levántate y marcha este 8 de mayo. Es sumamente importante que estés presente. Pero también es importante marchar con responsabilidad. Mientras menos desmanes, más peso tienen nuestros argumentos. 6 de la mañana. ¡Bien! Acabo viendo este video. ¡Juradísimo, me agrada! ¿Le gustó? Sí, ojalá que se marche con responsabilidad y que se consigan principalmente los argumentos, que es por lo que estamos abogando acá también en nuestra sección del Chile de Prueba de Giles. Bueno, hoy...